La gente ahí no ha llegado a la agua, no es porque no corría la cadena, no es porque la gente ahí está en fin, abajo, la gente ahí está en fin, abajo, la gente ahí está en fin, ahí está en fin. La cadena ahí está en fin, abajo, abajo. Esta cadena me ha llegado allí, en los otros otros. La cadena me ha llegado allí. ¡Mira! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Lo ves! Esto le tienen una cosa. Le tienen una cosa que le llevara a la familia. Esto que alguien le hizo. El marido de la noche... ...que nos encontre. «Cierto que está allá» ...el marido de la noche... ...es como todo... Gracias por ver el video.